Francisco Ángel Villarreal, coordinador de campaña del candidato Javier Villacaña de la coalición Compromiso por Oaxaca, expresó que la tendencia que mantiene el conteo voto por voto es irreversible, por lo que el triunfo de su candidato se dará a conocer cuando dicho conteo culmine. En conferencia a medios de comunicación, Francisco Ángel Villarreal señaló que el conteo de las 80 casillas electorales, la diferencia que se mantiene es de 435 votos. La tendencia es igual, posteriormente por segunda ocasión ganamos la elección por segunda vez en el escriturio y cómputo de las actas, y ahorita no se trata de una elección diferente, es la misma elección. Tenemos que ser claros que los números no van a variar sustancialmente, porque muchos piensan que estamos hablando de otra elección diferente, como si el voto por voto fuera una situación aparte y no lo es. 7.346 votos se han contabilizado para la coalición Compromiso por Oaxaca, mientras que 6.911 votos para la coalición Unidos por el Desarrollo. Nunca Javier Villacaña ha estado por debajo de la tendencia que manejó el PREP. La tendencia es arriba y así seguiremos, aseveró. Por otro lado, señaló que los representantes de los partidos políticos tuvieron un encuentro con el secretario general de gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, y con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Alberto Alonso Criollo, para que los tiempos de receso que mantiene el Consejo Municipal Electoral sean menos y se avance más en el conteo de los votos. Reiteramos por tercera vez, por tercera vez, domingo 7 de julio, el sábado temprano con las actas y hoy con el voto por voto, que es la parte procedimental que procede, que la tendencia es irreversible y que el triunfo de Javier Villacaña por tercera ocasión se confirma para que quede claro en todos los medios y al pueblo de Oaxaca. Con imágenes de Alberto Aquino, reportó para MBM Televisión, Ángeles Péreda.